El pasado domingo tuvimos actividad de la Copa Santa Fe de fútbol femenino. Las decanas, las chicas de Argentino, estuvieron recibiendo en su estadio al polideportivo José Arijón por los octavos de final de esta competencia, de este certamen provincial, que reúne a los mejores clubes, a los mejores equipos de fútbol femenino de la provincia. Ya Argentino, recordemos que avanzó una instancia, dejó en el camino a Juventud de Esperanza, en la primera fase del torneo, y esta es la segunda instancia del certamen. 1 a 0 fue la victoria de Argentino ante este equipo de desvío Arijón, que participa de la Liga Galvense de fútbol. El único gol del partido lo marcó Milagros Perren. Este fue el partido de ida, que da la revancha que se va a estar jugando este próximo domingo, y donde las decanas intentarán conseguir un resultado positivo, o por lo menos empatar para, a través del resultado global, poder clasificarse a los cuartos de final, que sería realmente hacer un torneo realmente impecable para el argentino. Ya está siendo un buen torneo, porque no por nada avanzó de ronda, y además en este partido de ida logró ganar. Hay que ver cómo hacer la vuelta, porque bueno, no conocemos mucho la verdad de este equipo de desvío Arijón, no sabemos demasiado, sí sabemos que ha sido protagonista de la Liga Galvense de fútbol femenino, pero no mucho más que eso. Vamos a ver, ojalá que las chicas de Argentino puedan conseguir esa clasificación, que sería meterse entre los ocho mejores de esta Copa Santa Fe, y con la posibilidad latente de enfrentar a un rival que sería un lujo para la chica de Argentino, que es Atlético Rafaela, que es el posible rival que puede tener el argentino si es que avanza de ronda. Atlético Rafaela también ganó su partido de ida, ya vamos a hablar de eso, pero bueno, es una posibilidad latente que está ahí, y que las decanas están a un pasito de poder meterse entonces entre las ocho mejores. Repasamos todos los resultados que nos dejaron estos octavos de final, en realidad ya hay un clasificado a cuartos, y estamos hablando de aprendices casildenses de la ciudad de Casilda, que venció en sus dos encuentros a Argentino de Firmat, en ambos por la mínima, y con un global de 2 a 0, aprendices casildenses, o aprendices casildenses mejor dicho, es el equipo que ya está entre los ocho mejores. Además, durante la semana pasada se jugaron todos estos partidos, Unión de Santa Fe le ganó 6 a 0 a Gimnasia de Vera, Atlético Rafaela, lo decíamos, le ganó 4 a 1 como visitante a Libertades Unchales, por una cuestión de que sacó una ventaja considerable en el partido de ida, tiene todas las de clasificar las rafelinas, y pueden llegar a cruzarse con Argentino en la siguiente instancia. Dependerá, por supuesto, de que las decanas consigan su clasificación, y de que las rafelinas también lo hagan. Recién el campesino de la ciudad de Villocampo empató 1 a 1 con defensores de la costa de Avellaneda, victoria de defensores Sportman de Roldán, 3 a 0 como visitante a Unión San Pedro de Cañada Rosquín, a Diur de Rosario venció como visitante 7 a 3 a defensores de Barrio Vila, de la localidad de Vera, y Totora Juniors venció 1 a 0 por la mínima a Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto, victoria también para el equipo de la ciudad de Totoras. Así que estos fueron todos los partidos de octavo de final, donde, bueno, Argentino entonces logró la victoria, y ahora está a un pasito de poder meterse entre los 8 mejores de esta Copa Santa Fe de fútbol femenino, que por primera vez desde que se empezó a disputar reúne a los mejores 32 clubes de toda la provincia.